Venía bajando del cerro en su cuaco, cimarrón Huyendo de aquel teniente, al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos, es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota en el barranco del cerro Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo Por eso la federal, lo traía al puro pedo Detendieron la emboscada, a la orilla del camino Se pegó tres peritazos, y se rompió su destino Van a saber estos vatos, quién es el viejo Paulino Solo me falta el sopló, para acabar de vengarme Según mi punto de vista, se me hace que es tu compadre Voy a buscarlo a su rancho, para partirle en su mauce Habrá muchas despedidas, pero como esta ninguna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue el cabrón Paulino, desde que estuvo en la cuna Ahorita la vamos a complacer por ahí con la rubia y la morena Vamos a enviar por las calles de Chihuahua Puedes ir